¿Qué cambiarías en el modo de gobernar? Yo creo que la modernidad, la modernidad que necesita esta ciudad, que la requiere, que le dé sustentabilidad, que le dé prosperidad y bueno, yo creo que eso sería principalmente, darle a la Chihuahua modernidad. ¿Por qué eres político? Porque desde niño entendí la falta de voluntad política y la diferencia, de acuerdo, les platico rapidísimo la historia, fui a jugar un torneo al Instituto La Salle cuando yo estaba en la secundaria técnica 72 y me di cuenta la enorme diferencia en la calidad de infraestructura deportiva como jugábamos. Ellos con instalaciones de primera, como todos los niños de Chihuahua deberíamos de jugar y fue ahí a mis 13 años cuando yo dije algún día quiero ser presidente municipal para que todos los niños y niñas de Chihuahua juguemos con esta misma calidad. Y estoy muy orgulloso porque como director de desarrollo humano logramos inversión en dos de cada tres escuelas y entendí que jugábamos diferente. Hoy no puedes ir así por falta de voluntad política. ¿Cuál ha sido el papel del municipio frente a la pandemia? Yo creo que muy responsable. Mira, a mí me tocó el año pasado cancelar licitaciones de algunas obras para reenfocar totalmente ese recurso a la atención de la pandemia en tres situaciones principales. Uno, instalar macrotinacos en las colonias del municipio de Chihuahua para que las personas tuvieran abasto suficiente de agua porque lo primero que se pedía por el gobierno federal y por el gobierno estatal es lavado de manos. ¿Y cómo le podías pedir a las colonias que no tienen agua y drenaje? Pues estarse lavando las manos y no tenían el vital líquido. Bueno, pues nos preocupamos en primer lugar por esa situación. Segundo, logramos a través de una alianza con la Fundación del Empresariedad Chihuahuense dotar de insumos a los hospitales y en tercero, atender en todo momento la crisis alimentaria que se pudo desatar derivada de la pandemia que nos llevó a invertir más de 70 millones de pesos en alimento de manera extraordinaria. ¿Se necesita el Fondo Minero? Totalmente. Se necesita el Fondo Minero, se necesita el Subsemun, se necesita el Fortaseg, se necesitan todos los fondos, el Fondo Metropolitano, todos los fondos que el gobierno federal ha desaparecido por 200 millones de pesos a Chihuahua. ¿Hay algún plan para poderlos recuperar? Sí, nosotros estamos proponiendo la certificación del municipio de Chihuahua en la plataforma PEFA que nos permita acceder a fondos internacionales y eso nos haría el primer municipio a nivel nacional en obtener esta certificación, acceder a fondos internacionales y esto puede ser posible y debo reconocerlo gracias a la buena administración de Maru Campos que deja una administración sin deuda con las mejores calificaciones crediticias y primer lugar en transparencia a nivel nacional. ¿Su opinión frente a las obras que se quedaron a medias en el centro de Chihuahua? Eso es un crimen, es corrupción también, tú como gobierno tienes que planificar bien las obras que vas a desarrollar para concluirlas dentro del marco de la administración a menos de que sean precisamente transadministración, digamoslo así y que esté muy bien acordado en el cabildo de Chihuahua también con los fondos destinados para tal fina, es decir, no nomás ahí te entrego la obra sin recursos sino que se queden los recursos etiquetados para la conclusión en la siguiente administración. ¿Sería falta de voluntad política? Yo creo que es falta de voluntad política y falta de planeación y hemos visto alcaldes que planean muy mal, tan mal que todas las obras que hacen se les inundan. ¿Por qué le interesó la política? Por el tema de igualdad, como te lo comenté ahorita fue un tema de igualdad, de igualdad de situaciones, por ver un gobierno insensible ante las necesidades y sobre todo por ver un gobierno que no le apostaba a la educación. ¿Cuál es su principal objetivo en la presidencia municipal? Lograr transformar la ciudad, modernizarla, ser una ciudad competitiva, ser la ciudad más competitiva del país es mi último objetivo. ¿Ha funcionado el semáforo COVID y por qué? Yo creo que no ha funcionado porque se está involucrando la política en la determinación de la categorización, de la semáforización. Yo creo que tenemos que resolverlo con más ciencia y con más medicina. ¿Es necesaria la experiencia para gobernar? Totalmente, es fundamental la experiencia para gobernar. ¿Cómo se lleva una campaña en medio de una pandemia? Ha sido muy compleja llevar una campaña en medio de esta pandemia. Yo les diría que nunca me había tocado hacer una campaña así, sin personas, sin eventos, sin poder abrazar a la gente, sin poder saludar de mano a la gente. Ha sido muy compleja, pero la verdad es que estamos contentos porque ha habido una excelente respuesta. ¿Cuál es el reclamo más sentido de los chihuahuenses? Yo creo que el primero de ellos y donde debemos de aclarar que no se ha hecho lo suficiente, sin embargo, las bases están cimentadas, es en seguridad. También hay un gran reclamo por el tema del agua en el municipio de Chihuahua, que es un tema que a todos nos preocupa y debe ocupar. Y hay otro tema que es el transporte público y en cuarto lugar yo te diría los baches en las calles. ¿De qué vive Marco Bonilla? Bueno, yo soy abogado, he egresado a la Universidad Autónoma de Chihuahua, soy catedrático en la Facultad de Derecho, tengo un despacho de abogados, Wasser, consultoría legal ambiental, donde litigo precisamente, le trabajo a mineras, a productores agropecuarios, ganaderos, trabajo también para empresarios mucho del ramo gasolinero y bueno, pues trabajamos toda la materia ambiental y además pues he sido funcionario público o de partido los últimos 17 años de mi vida. ¿Qué hacer con los agricultores que la mancha urbana se los ha comido? Necesitamos planificar más la ciudad, necesitamos darle nueva responsabilidad al INPLAN. Estoy yo proponiendo generar los planos urbanos integrales que nos permitan una ordenación territorial del municipio y sobre todo tenemos que promover muchísimo, como lo hice cuando fui alcalde en esos tres meses, logré la constitución del Fideicomiso Urbano, del Fideicomiso del Centro Urbano Histórico de la Ciudad de Chihuahua, cuyo objetivo central sí es detonar desde luego económicamente nuestro centro de la ciudad, pero más allá de eso, el objetivo principal es densificar la ciudad. Si hoy seguimos creciendo al ritmo que vamos, va a quebrar el modelo de administración pública, por eso necesitamos apostarle a la densificación del municipio de Chihuahua.